Y comenzamos hablándoles del delegado de Hacienda, Juan Antonio Plata, que ha calificado de desastrosa la gestión realizada por el PSOE de Utrera tras realizar la liquidación del presupuesto 2022. El Edil afirma que el Partido Socialista sólo ejecutó la mitad de las promesas, dejando así numerosos proyectos sin acabar, numerosos proyectos sin realizar y también muchos ingresos sin cobrar. Escuchamos más detalles sobre estas declaraciones. Los datos que más llaman la atención y que viene explicado en otras de prensa son los estados de ejecución respecto al ejercicio de 2022. En ingresos hemos obtenido un estado de ejecución en torno al 68%, pero lo que más llama la atención es el estado de gasto de ejecución, que está en torno al 53% justo. Han trabajado la mitad del año, para que la gente lo entienda. Es como si tú tienes preparado hacer una obra y la dejas a la mitad. Los ayuntamientos trabajan año a año en presupuestos de los cuales se aportan créditos remanentes, subvenciones, todos los años y que van pasando conforme no se vayan ejecutando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!